¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuese en los 70's? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Hoy nos sorprenderán estas variables dinámicas de la pelota. ¡Esto va a ser magnífico! Vaya suspenso que nos propone esta clase de partidos. Imaginate que en un momento podés marcar dos, o como quizás en el otro arco, te podés comer los dos. Así se van a mover las estadísticas. La clave para ganar estará... depende de cómo te adaptes. Este es el equipo local. Si vemos este planteamiento, inicialmente el técnico lo que quiere es llenar espacio. Por lo mismo también el orden de las líneas será fundamental, pero así lo planteamos para el arranque 4-4-2. Después vemos. Ya comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Ahí se viene, lo va a tener. La tiene y está. Atento, puede ser, y está. Vince Kessner, pero esto no acaba. Regalado el balón. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Y ahora que alguien me explique cómo el equipo chico logra ponerse delante. Esto no estaba en los planes de nadie, Fernando, ¿eh? Un equipo que no es favorito, pero hace un gol, se ponen por delante, y de momento, para mí, el resultado es justo. Mario de esos goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el pass había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. ¡Qué dira! Blaise Matuidi. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Matuidi. Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Gol, pelota! ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba, al contrario, lograron recuperar la pelota cerca del área, y así lo transforman en gol. Hay que decirlo, Marito, en estado elegante. Llegó, ganó a profundidad, Mario, y ahí está, en curto. Es un fenómeno, realmente, nunca había visto algo parecido a esto. Terminó marcando de cabeza, Marito. Se puede decir que tiene un guante en el pie, pero también el otro tiene mucho mérito para meterla dentro. Samy Kedira. Samy Kedira. Se ha aceptado, no han completado la jugada. Se viene el saque de manos. Grompossi, puede ser. Llega muy bien a reventarla. Cuidado con esto, puede ser. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Interceptando el pase. Atento que se viene la contra. Ojo con Higuaín. Este es el Pipita con la pelota. Va a intentar cruzar el balón. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Echemos un nuevo vistazo al gol anterior. Ay, cómo le cuesta a los arqueros agarrar esas pelotas cuando vienen picadas de cabeza. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Hay peligro en el pase, ojo. Aciertan señalando el fuera de juego. Este es Bonucci. Una pelota regalada. Buen balón que metieron. ¡Ahí va! Cierra eso, Fernando. Te digo, no juega nunca más a la pelota. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor. Porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado a todo atrás y ha marcado el gol. Cristiano Ronaldo. Higuaín. Blaise Matuidi. Han regalado la posesión. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Gol! 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 Fantástica pegada. Y ahora, ¿saben qué? A buscarla en el fondo de la red. ¿Por qué pegarle siempre fuerte? Si le podés pegar despacio, al lado del palo. Al final de la acción no han tenido más que empujar la pelota. Pero es que no hay manera de cubrir este pase. La defensa no ha tenido nada más que bajar los brazos y dejar que suceda lo que tenía que pasar. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Fácil recuperación del balón. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Muy cerca! ¡Gol! Esto vale por dos. No lo voy a gritar dos veces nada más, pero vale doble. Si yo estuviera en esta defensa y con esta regla, estaría muy preocupado de estos chicos. Muy difícil que la jugada termine con otro resultado que el que estamos viendo. Sí, el arquero estaba regalado prácticamente dos contra uno. Era imposible que triunfara él. Higuaín. Higuaín. Cristiano. Cristiano. Cristiano con la bucha. Corta bien esa pelota. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión Jugada desperdiciada, rechazan la pelota ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito contame Tiro de esquina al centro del área Todos se quedaron mirando como si siendo y tan mal le ha pegado Termina el primer tiempo y el marcador es una sorpresa para todos Ha sido Mario un partido poco equilibrado Parecía que solo uno estaba en la cancha Sí, se ve muy difícil La diferencia ha quedado de manifiesto en el terreno Son mucho mejores Ya comienza el partido ¡Nos ponemos las pilas! Ya era Bien, usted es de preto, no acaba Regalado el balón Y ahí le pega la pelota ¡Gol! Buena pelota entre líneas, hay chance ¡Gol pelota! ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba al contra Buena pelota regalada Buen balón que metieron ¡Gol! Cierra eso, Fernando, te digo No juega nunca más a la pelota ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar el gol Es una buena ocasión en ese lugar ¡Gol! ¡Gol! ¡Falta! Hermosa asistencia y peligro Muy cerca ¡Gol! Esto vale por dos No lo voy a gritar dos veces nada más Pero vale doble Si yo estuviera Si yo estuviera No vamos a meter No vamos a meter en el segundo tiempo Ojalá que también se meta el otro equipo Porque la verdad que le están pegando Un repaso formidable Este es grande para Cristiano A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa ¡Qué oportunidad se le acaba de escapar! ¡Regalado el balón! Ahí está la oportunidad para cruzarla Gran acción para recuperar la pelota en su área Manda lejos este balón Alejando el peligro de su área Y saque de mano Dybala Hay peligro en el pase ¡Ojo! Ahí está Cristiano para definir ¡Gol! Lo grito doble ¡Gol! ¡Gol! Este vale por dos Bueno la verdad que jugando así De esta manera El gol te ofrece Resultado inesperado Y ahí está la prueba No han perdonado Mario Y la jugada termina en gol Llegó Ganó a profundidad Mario Y ahí está En curto Es un fenómeno Realmente nunca había visto algo parecido a esto Enorme la definición Desde el tiro de esquina Mario A este Cristiano Ronaldo No hay con qué pararlo Es imposible marcarlo Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Atentos que acá se viene algo bueno La pelota sigue con vida Gran atajada Y han conseguido alejar El peligro era buena Sacó el balón Y la pelota le queda al contrario Ahora sí Se viene Se viene Esta pelota es del arquero ¡Vaya porterazo! Se la jugó La verdad Espectacular Con qué facilidad le sacó la pelota Se queda para fusilar al arquero El centro para Cristiano Ahí lo tienen A sacarse el sombrero Ovasión para el arquero Atentos Cambió el balón Esto vale doble Pionic que mete la pelota Al corazón del área Ha llegado a cruzarse justo En la línea de gol Marito Espectacular No pudo haber estado Más acertado Se dieron cuenta ¿No? Tres por cada gol En el cambio de efecto Míralen Pionic Ideal para un centro Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Cuánta posibilidad De generar algo ¿Qué dirá? Esta puede ser buena Sammy Kedira La pelota le llega Como un peluche ¿Cuándo le tiraron Un oso? Pero con garras Ahí va Pionic Pipita desde ahí ¡Gol! Y lo clavó Desde donde valen Tres Uno que vale Por tres señores Estas reglas No simplifican Mucho las cosas Pero lo pone todo Apasionante Todavía hay partido Ah, no lo den por muertos No señor No hay que bajar Nunca los brazos Ese gol Merece que lo veamos De nuevo Se viene un jugador De recambio La cancha Con esto Quieren levantar El marcador Ahí se le fue La bocha Hay algo Que ha notado El técnico Visitante Marito Porque Le quedó ahí Gol De los buenos Este de Atriki Y con razón Yo también Festejaría Así Con esta regla De juego Dos zapatazos Dos goles La confianza Viene A raíz De ganar partidos Ojo Que vamos a ver El gol Desde otro ángulo Viene ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! ¡Y allá va! ¡Sólo tiene a uno para vencer! ¡La tiene! ¡Esa fue buena! ¡Qué bien es Tisni por arriba del arquero! ¡Ojo atentos que han cambiado las reglas! ¡Este gol si entra vale doble! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina! ¡La pelota que cae directo a los puños del arquero! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! ¡Esto vale por dos! ¡No lo voy a gritar dos veces nada más! ¡Pero vale doble! ¡Si yo estuviera en esta defensa y con esta regla estaría muy preocupado de estos chicos! ¡Casi al final del partido! ¡Van empatados Mario! ¡Falta poco tiempo y esto continúa en empate! ¡Pero vale! ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? ¡Tres minutos más le está sumando el árbitro! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Gran pelota está solo Gol Lo gritamos una vez Pero vale por tres Si señor, usted lo dijo Cada gol vale por tres Y se festeja por uno Para disfrutar de este gol Hay que gozar de toda la jugada Mario Llega muy bien sobre el costado izquierdo Marito que buen centro mete Rápido, habilidoso Y le pega como los dioses Gol Marito, formidable el remate El córner ya era medio gol Faltaba el resto y el compañero lo hizo Samy Kedira Higuaín Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Hoy sí que puede estar contento Por fin el día perfecto Se cansó de hacer goles Una pelota regalada Buen balón que metieron Ahí va Cierra eso, Fernando, te digo No juega nunca más a la pelota Qué buen servicio Lo deja de cara a gol Es una buena ocasión en ese lugar Gol Fonta Hermosa asistencia y peligro Muy surca Gol Esto vale por dos No lo voy a gritar dos veces nada más Pero vale doble Si yo estuviera Di bala Hay peligro en el pase, ojo Ahí está Cristiano para definir Gol Logrito doble Gol Gol Este vale por dos Bueno, la verdad que jugando así, de esta manera Ahí va Pjanic Pipita desde ahí Gol Le lo clavó desde donde valen tres Uno que vale por tres, señores Esta red Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque Les quedó ahí Guayín Gol De los buenos Este de Atriqui No más Y con razón Yo también festejaré Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Gran pelota está solo Gol Lo gritamos una vez Pero vale por tres Sí, señor Usted lo dijo Una pelota regalada Buen balón que metieron Gol Cierra eso, Fernando Te digo No juega nunca más a la pelota Qué buen servicio Lo deja de carregol Es una buena ocasión en ese lugar Gol Fantástica pegada Y ahora, ¿saben qué? A buscarla en el fondo de la red Muy cerca Gol Esto vale por dos No lo voy a gritar dos veces nada más Pero vale doble Si yo estuviera en esta defensa Y con esta regla Estaría muy preocupado De estos chicos Díbala Hay peligro en el pase, ojo Ahí está Cristiano Para definir Gol Lo grito doble Gol Gol Este vale por dos Bueno, la verdad que jugando así De esta manera El gol te ofrece resultados inesperados Y ahí está la prueba Ahí va Pjanic Pipita desde ahí Gol Le lo clavó Desde donde valen tres Uno que vale por tres, señores Estas reglas No simplifican mucho las cosas Pero lo pone todo apasionante Le quedó ahí, Weguín Gol De los buenos Este de Atriqui Y con razón Yo también festejaría así Con esta regla de juego Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Gran pelota está solo Gol Lo gritamos una vez Pero vale por tres Sí señor Sí señor Usted lo dijo Cada gol vale por tres Y se festeja por uno Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Gran pelota está solo Gol Y lo gritamos una vez Y lo gritamos una vez Pero vale por tres Sí señor Usted lo dijo Cada gol vale por tres Y se festeja por uno Y ha Última Y Última Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.